La lucha, tu vida y suéreme. El Colegio Privado John Kennedy homenajeó como todos los años al gran maestro argentino Domingo Faustino Sarmiento. Y con él a todos los que legaron sus conocimientos y experiencias de vida con amor y responsabilidad. La educación es un derecho y su principal objetivo es formar personas de bien y ciudadanos comprometidos que amen su tierra y la defiendan con trabajo y esfuerzo. Los docentes deben ser respetados por la dedicación, compromiso, cariño, vocación y amor con que desarrollan su importante rol. El equipo de conducción agradece a los padres de los niveles inicial y primario que agasajaron a las seños y los profesores especiales en su día. Con un refrigerio y bandejas de desayuno con tazas y cucharitas personalizadas que obsequiaron a cada uno de ellos.